Hola gente de YouTube Voy a enseñar un secreto Que quizás no sabían de Brookhaven Primero tienen que tomar Esa, esto Ponerla Escogen exactamente esta Casa Esta casa Esperamos a que se genere Y entramos Bueno yo un tratito que quizás No sabían que si salta en La misma casa que la chimenea Por este lado Un cuarto secreto Ya lo, bueno Secreto ya lo verán Ahora nos venimos por acá Exactamente aquí Ahora es nuestra caja fuerte Tomamos los láser Tomamos los láser Y empezamos a hacer clic Pasamos a apretar mucho el láser Y bueno así Si podrán tener su caja fuerte segura Adiós